La Lagunilla es de todo. Es un barrio popular aquí en la Ciudad de México. Y familiar. Y muy familiar. Nosotros vivimos en Chicago, pero ella es de Guadalajara. Chicago, Illinois. Voy a ir a buscar las licuadoras. La aguachela. La licuachela. ¿Cómo era? Licuachela. Licuachela. Ella anda buscando a la licuachela. ¿Esa cuál es, señora? Una chelada de como a tres litros en una licuadora. En una licuadora. Ah, sí. Ah, cien, doscientos pesos. ¿Y este cuánto le salió? Oigan, ahí está. No la dispararon. Allá alcaieron. O sea, que conozcan lo que es el folclore urbano de aquí nosotros. Claro, qué bueno. Pues miren, nosotros venimos de Monterrey, venimos al Grito de la Independencia, que es en la noche, ¿verdad? Ustedes van a estar ahí. Sí. Arriba México. Arriba México. Laura. Alejandra. Venimos en el Metrobús porque es más cómodo venir en el Metrobús y ya nos vamos a casa. ¿Qué tan insegura o qué tan segura se siente aquí en La Laguna? Pues ya mejor que antes. ¿Qué significa eso ya mejor que antes? Porque antes no había tanta vigilancia como hoy y luego hay problemas y se sacan pistolas y esas cosas. Y ahorita venimos con cuidado, pero ya se siente diferente, ya hay más vigilancia. Pero viene mucha familia, vemos que hay niños chiquitos. Es lo que le decía Ale, que ahorita viene mucha familia, extranjeros también están viniendo. Y se van por la orilla porque tienen el miedo de venir, pero ya pueden venir sin problema. Llevo calcetas para mi hija, el moño para Oye el Grito. Es unas botas, ¿no? Unas botas también. Es el nombre de toques, ahí están. Tres cincuenta. Tres cincuenta.